Le invitamos al primer anual Chili Cook-Up en la Pulga de San José. Traiga su mejor receta de chile con carne y salsa casera a competir entre los mejores del oeste. Habrá premios de dinero en efectivo y el público decide cuáles serán las mejores 5 recetas en la categoría People's Choice. Habrá música en vivo gratis y juegos para los niños. Venga y pruebe su voto cuenta. Sábado 10 de octubre de 11 a 5 en la Pulga de San José. Calle de Riesa entre las 6.80 y las 101. ¿En qué idioma hablan tus pensamientos? ¿Es el mismo que te da los buenos días? ¿Cuál guarda mejor un secreto? ¿Cuál te hace tirar las palomitas? Ahora con Xfinity puedes elegir entre inglés y español justo como lo haces en tu vida diaria. Desde el menú y la guía de programación del X-One hasta el control remoto por voz y más. Para saber más visita Xfinity.com diagonal tu idioma. Cada vez que le enseñas una palabra nueva a un vecino. ¿Cómo es? Confiable. Confiable. Cada vez que le das tu receta de empanadas a alguien. Cada vez que sales a bailar y todos se te quedan mirando. Estás siendo un embajador de tu cultura. Este mes de la herencia hispana Toyota te invita a ser un embajador de tu cultura. Para que así vayamos juntos hacia el futuro. Toyota, vayamos juntos. ¿Tú sabes que hacer ejercicio? Es bueno para tu cuerpo. Pero ¿sabías que también puedes ejercitar el cerebro de tu bebé? Para que su mente se desarrolle más fuerte y ágil. El 80% del desarrollo de su cerebro ocurre en los primeros tres años. Así que desde que nace tu bebé... ¡Cántale! Aunque no cantes muy bien. ¡Léle! Lo que sea. Todo el tiempo. Háblale. No importa de qué. Le ayudará a crecer su cerebrito. Habla. Lee. Canta. Cambiará su vida. ¿Quiere dormir mejor esta noche? Mancini Sleep World puede hacerlo realidad por menos al celebrar los precios más bajos de la temporada. Apresúrese a una de sus 33 viendas y disfrute de grandes ahorros en colchones de las mejores marcas, incluyendo comodidad ajustable. Visite sleepworld.com L-l-l-l-bility. Lo-lo-lo-ya-lo-bility. ¡Ah, me gusta! Suena bien. Si tomas lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya-lo-ya. Ferro Law Insurance hace todo lo posible para ahorrarte dinero. La decisión es fácil. Con más de 700 oficinas en el país y más de un millón de conductores asegurados. Ferro Law Insurance tiene un plan de seguro que protege tu auto y tu presupuesto. Si no llamas... ¡No ahorras! ¡Llama ahora! La vida está llena de momentos bellos Y Honda siempre está contigo Gracias a su legendaria confiabilidad Y ahora disfruta el Honda Civic 2015 Por solo $149 al mes Visita Honda del norte de California hoy mismo Honda siempre contigo Y recuerde amigo que los especiales de los hermanos Sevilla Los podrá encontrar cada fin de semana por este mismo canal Así que ya sabe, no se lo pierda ¡Los esperamos! Moco de gorila Gen para cabello de máxima aplicación Calente, extravigente Spock energía Rockero explosivo Spock inestructible Y ahora minimoco travel size Finaceras, gorila y wax ¡Ponte moco! Si usted está buscando un carro o camioneta No busque más Venga aquí a Doblan Toyota Pregunte por Javier Arana Javier Arana le atenderá personalmente Con Javier Arana usted siempre gana Javier Arana en Doblan Toyota Está aceptando todo tipo de aplicaciones Con un inventario de carros usados certificados Con carros nuevos tremendísimos Mejor inventario de todo el área Los mejores programas de financiamiento se encuentran aquí Con Javier Arana en Doblan Toyota Con Javier Arana usted siempre gana Las grandes revoluciones surgen de grandes ideas Como la idea de que la salud no es una industria Es una causa Por eso hacemos las cosas de manera diferente Combinamos cuidado de salud y cobertura Y creemos que la prevención es la cura más poderosa Disculpa si no seguimos la corriente Pero pensamos que la corriente debería seguirnos a nosotros Sí, somos rebeldes con una causa Tu salud En el mes de la hispanidad Fiesta Auto Insurance te desea lo mejor en estas fiestas patrias Y Max te recuerda que solo nosotros te ayudamos a ahorrar en tu seguro Fiesta Auto Insurance, latinos como tú Las colillas de cigarrillo son la basura que más se recoge en nuestras calles Estas son a la vez tóxicas y no biodegradables Y como si eso no fuera suficiente Billones de árboles son cortados cada año para fabricar cigarrillos El cigarrillo afecta a todos No solo a quienes fuman No sea solo un espectador Celebre el décimo aniversario de Ashley Furniture Home Store Del área de la Bahía Con grandes ahorros por toda la tienda Ahorra hasta el 30% de descuento en su compra entera O no pague interés por 60 meses En sus tiendas Ashley Furniture Home Store Cada vez que sales a bailar y todo se te queda admirando Estás siendo un embajador de tu cultura Este mes de la herencia hispana Toyota te invita a ser un embajador de tu cultura Para que así vayamos juntos hacia el futuro Toyota, vayamos juntos Esta es la Ford F-150 La única pick-up de tamaño grande en su clase Con carrocería hecha en aleación de aluminio de grado militar de gran resistencia Un llamado a despertarse a todas las demás Porque tiene lo mejor para tu familia Calificación en seguridad de 5 estrellas Carrocería que no se oxida Mejor capacidad de carga Y el mayor rendimiento en combustible Esto no es cosa de niños O tal vez sí Esta es la Ford F-150 Todo lo demás es historia Tú sabes que hacer ejercicio Es bueno para tu cuerpo Pero sabías que también puedes ejercitar el cerebro de tu bebé Para que su mente se desarrolle más fuerte y ágil El 80% del desarrollo de su cerebro ocurre en los primeros 3 años Así que desde que nace tu bebé Cántale Aunque no cantes muy bien Léele, lo que sea, todo el tiempo Háblale, no importa de qué Le ayudará a crecer su cerebrito Habla, lee, canta Cambiará su vida Lujo es el nombre del juego en River Rock Casino Deja que River Rock te ponga al volante de una camioneta SUV nuevecita Con el sorteo de un auto y 100 mil dólares Los miembros del club pueden comenzar a ganar boletos ¿No eres miembro? Inscríbete gratis Prepárate y gana con sorteos el viernes 23 de octubre y el viernes 27 de noviembre Tendremos ganadores de hot seats y dinero Y a las 11 pm, 5 afortunados miembros tendrán la oportunidad de ganar una SUV BMW o Acura Nuevecita La elección de los ganadores solo en River Rock Casino Cada vez que le das tu receta de empanadas a tu vecina Estás siendo un embajador de tu cultura Este mes de la herencia hispana Toyota te invita a ser un embajador de tu cultura Para que así vayamos juntos hacia el futuro Toyota, vayamos juntos